Chile con estilo, platos típicos, salud y vida, turismo y viajes, moda y belleza, empresas y pymes, todo en Chile con estilo. Hoy damos inicio a un programa de forma maravillosa, así que desde casa estoy segura de que ya puedes interactuar con nosotros, nuestro contacto de WhatsApp inmediatamente va a aparecer en pantalla para que podamos compartir un programa excepcional, así bajo la lluvia, aunque acá tenemos una calefacción increíble, así que queremos compartir contigo un programa maravilloso, por supuesto que con buenos invitados y hoy quiero darle por favor un fuerte aplauso a nuestros primeros invitados del día de hoy, The Kings, bienvenido chicos a Chile con estilo, hacen adelante un estilo, bueno Chile con estilo se caracteriza por tener personas con estilo, así que los veo descubiertos, pero hoy está haciendo frío, hay lluvia afuera, completamente en vivo, este micrófono es para ustedes, no sé quién quiere conversar un poquito con todas aquellas personas que se están recién conectando con nosotros, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, para empezar agradecer la tremenda invitación, estamos muy felices de estar acá y nada, hoy día invitar a la gente a moverse, a salir un poquito del estrés a lo mejor que me puede producir la lluvia o cualquier situación, o el día de descanso aprovecharlo con un poquito... Yo tenía mis dudas de si iban a venir por la lluvia, no, igual nos costó un poco llegar ahí, costó pero te logró, pero claro, llegábamos igual de todas formas, así que todo bien. Buenísimo, entonces ahora vamos de una vez ya a colocarnos en posición, bueno ustedes, porque yo obviamente voy a estarlos viendo desde el otro lado, si quiere pasen adelante al escenario y colóquense ya en la posición de baile y después vamos a poder conversar. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te has roto el corazón o todavía no? Porque si no, lamento decirte que eso va a pasar en algún momento. No, sí lo han hecho, pero no, como que no me arrepiento de que haya pasado. Claro. Como que bien mejor, o sea, al principio obviamente uno dice no. Que mejor que pasó. Sí, claro. Sí, no, a mí también, a mí me han roto el corazón un par de veces, como unas tres. Pero ya ahora ya, o sea, ya voy con más fuerza. Ah, ya. O sea, ahora sí ya no es como antes. Yo creo que el amor te va haciendo más fuerte, más allá de que... O mejor, ¿o no? Exacto, mejor. Exacto. Mejor que se acabó hace mucho tiempo. Sí, mejor. Sí. Algo así. Cuando hablemos de desamor en tus canciones, cuando las cantas, ¿tienes esa sensación de pensar en alguna persona especial? La verdad es que no. No. No quiero sonar así, pero la verdad es que no. Y que no, no pienso en nadie. No pienso en nadie. No me pregunto eso. Y que no, la verdad es que nadie me importa, no pienso en nadie. No, es que como te digo, ahora estoy como en otra sintonía. De los temas que has hecho, Millaray, ¿cuál es ese tema que más a ti te encanta, te gusta, que ha marcado tu carrera? Contigo no regreso. Contigo no regreso. Creo que capta como toda mi esencia. Sí, que ese fue el que escuchamos la vez anterior, ¿cierto? Claro, y ese es como lo que voy a ir siguiendo y experimentando. Claro. Bueno, y además que esa canción tiene una letra muy bonita. Ella tiene todo lo que me gusta darle a la gente, lo que me gusta hacer a mí, entonces como que es mi canción favorita hasta el momento que he lanzado. Claro. Por allí se vienen algunas colaboraciones en el futuro con algún artista, cuéntame un poquito de eso. Sí, se vienen varias. Se vienen varias, pero no puedo ni decir fecha ni decir con quién, pero sí decirles de que estén muy atentos porque pronto ya esto va a agarrar mucho vuelo, si Dios quiere. Bueno, justamente están llegando mensajes de Millaray a través de las redes sociales, te envía un saludo especial Cristóbal, te manda un mensaje, dice que bueno, que tú eres su crush. ¡Ay! ¿Qué te parece? Te mando un besito enorme. Exacto, bueno, allí lo tienes Cristóbal, un beso enorme de parte de Millaray, así que yo creo que con esto ya él no va a dormir esta noche. No. Aprovechemos también de invitar a las personas a que interactúen con nosotros Millaray, que se conecten el día de lluvia. Pregúntenme cosas, a mí me gusta eso. Exacto, sí, que le pregunten todas las cosas que quieran porque Millaray está aquí para responderlas, así que bueno, hablamos de las colaboraciones que se vienen, se vienen por allí también otras canciones, cuéntame un videoclip próximo para esta canción. No, para esta canción no va a haber videoclip, hay solamente un videolyrics y está como, o sea, la canción. Claro, sí, sí. Pero sí se van a venir videos para un proyecto que tengo que, con el que digo que tengo las colaboraciones, pero de eso no puedo decir mucho, solo decirles de que estén atentos y me den todo el amor y el apoyo del mundo, como siempre. Claro, ¿qué te parece si cantamos un poquito, Millaray? Bueno, cantamos no, perdón, tú cantas. No, o sea, no, yo puedo cantar, lo que es que yo no canto, ay, perfecto, aunque yo no canto nada bien, te cuento. Ah, no importa. Y que entonces mejor tú no cantes, canto yo. Bueno, ahora sí, dígame, señor director, si estamos ok para que Millaray pueda cantar una parte de esta canción maravillosa. Aquí tienes el micrófono, Millaray. Ahí está el fondo. Sí, estamos listos entonces para que ella nos pueda cantar una estrofa musical. ¿Quieres ponerte de pie? ¿Quieres que nos quedemos sentadas? No, sentadita, yo estoy callé. Sentadas, perfecto. Listo. Y le vas a colocar la pista, sí, le van a colocar la pista, entonces, bueno, aprovechándole la instancia de invitar a todas las personas que se conecten con nosotros desde ya a interactuar completamente en vivo. Hoy día de lluvia, por eso no me he sacado la chaqueta, porque está haciendo un frío increíble. Así que envíen todo, si quieren enviar café, bien recibido, café, cafecito, tecito, chocolate caliente, todo es bienvenido acá en el canal. Sí, hoy tenemos que, exacto, hoy me quiero sentir como, yo no sé si has visto la serie de Bridgerton, no sé si te gusta. Ay, me encanta, ¿no? No me habéis visto eso. Me dejó mal. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Yo en este momento quisiera ser de allá, para solo decir mi lore, que mi mamá me busque el hombre perfecto y ya. Ay, no, pero era terrible en esa época también. Sí, no, sí, era fuerte. Sí, 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 sí. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a escuchar entonces la canción de Millaray. Le voy a cantar una parte del coro. Ok, listo. Estoy pasando aquí, un día sin ti, pensando, mirando el techo, es que no fumo de ayer y no me siento bien, ya presentí lo que venía. Yo ya sabía que te iba a perder, lo que tú hacías me lo dijo todo, ya te vi en la red de todas esas fotos, con toda la... No sé si puedo decir eso acá. Y ahora te puedes marchar lejos de mí, go on, go on. Ni te imaginas que no voy a ser feliz, mi cora cierra la puerta, no te detengas, yo no voy a llorar nunca por ti. Oh no, oh no. Go on, Millaray, el cielo con estilo, canal WAP 21.1, completamente en vivo. Agradable situación. Sí, que no, pero qué bonito, y además que muchos cantantes no se atreven a cantar a capela. Que cantan bien, de hecho, o sea, que cantan bien. Así que bueno, felicitarte, darte las gracias por estar hoy con nosotros aquí. Y bueno, por allí están llegando mensajes, Millaray, que quieren saber un poco más de tu historia personal. ¿Dejo el micrófono acá? Sí, no, está bien. Quieren saber un poquito más de tu historia personal. Ok. Cuéntanos algo que no hayas contado, pero que obviamente tú te permitas, y te permitan por supuesto, tu manager, también adentrarnos un poquito más en tu historia. Direccionos un poquito así como para contar algo que nunca hayas contado. Algo que nunca hayas contado. Por ejemplo, por allí, ¿alguna anécdota de algún concierto, alguna anécdota de algún fan intenso que te escriba por redes sociales? No, que eso sí me pasó mucho. Sí. Me pasó mucho cuando estaba en el programa, que tuve por así decirlo, es que no está positivo, ah. Sí. Tuve por así decirlo como una acosadora. En serio. Pero no acosadora de como beber reno, sino que una acosadora como que me quería ver muerta. ¿Sí? Sí. Ah, o sea, era algo fuerte. No, era fuerte, porque no solamente me escribía a mí, sino que le escribía a mis compañeros del programa. ¿En serio? Sí. ¿Pero era mujer o hombre? No era mujer, era mala señora. Sí, porque una cosa es que te llegue como un comentario así malo, hate o una opinión de alguien, pero otra cosa es cuando se ensañan contigo y es como impactante. O sea, ¿en algún minuto te llegó a dar miedo y todo? Un poquitito, porque me decía que me iba a ir a buscar al canal. ¿Sí? Sí. ¿Nunca nadie se apareció? Sí. Claro. Pero sí, eso nos resultó bastante. No, y yo creo que también pasa mucho que la gente a través de la pantalla no dimensiona el poder, el daño que le puede hacer al que no está, en este caso nosotros, que los vemos o que leemos los mensajes. Claro, sí. O sea, yo creo que como que uno no siempre le va a gustar a todos y de repente van a opinar y, o sea, normal es algo inevitable. Pero cuando lo hacen como con la intención de hacer daño es distinto. Claro, claro. ¿Qué te parece si aprovechamos la instancia de enviarle un mensaje a aquellas personas que hacen el hate a través de su teléfono celular y que muchas veces no saben que nosotros tenemos sentimientos, emociones y que también tenemos problemas como cualquier otro? Claro, o sea, sí, no que no tiren tanto odio porque de repente uno escribe algo y se le olvida a esa persona, pero a uno no se le olvida. Y yo tampoco voy a mentir si yo tampoco soy la, la good vibes en realidad. Claro. Yo también me enojo, pero pensar antes de, de, o sea, pensar y decir. Están reaccionando tarde. Están reaccionando tarde. Yo no sé, me asusté. O sea, no me acuerdo ni siquiera qué estaba diciendo. Bueno, para no... Ay, 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 que uno tiene que pensar antes. Basta, dejen de poner eso. Uno tiene que pensar si lo que está diciendo es positivo realmente para la otra persona, eso. Y aprovechando eso, Millaray, ¿qué te parece si todos aquellos jóvenes y niños que también ven el programa, porque este es un horario donde nos ve mucho público juvenil, aprovechemos la instancia de enviarle un mensaje a todas aquellas personas que nos ven a través de la pantalla, que quieren iniciarse en el mundo musical, pero que muchas veces no saben por dónde empezar? Mira, hay algo que es muy cierto, que uno tiene que empezar con lo que tiene a mano. Y entender de que con esfuerzo y disciplina, sin rendirse, sí o sí van a llegar a algo. No se rindan, muchas veces le van a cerrar la puerta, muchas veces no van a confiar. Y al final del día, si ustedes creen en ustedes mismos, y lo digo en serio, no es como de cliché o algo así, de verdad van a llegar lejos tarde o temprano. Claro, claro. Millaray, queremos también que nos cuentes un poquito más acerca de tu vida personal y queremos saber cuáles son esos miedos que tiene Millaray. ¿Tienes alguno o definitivamente tú consideras que los miedos los vas tratando diariamente? O sea, claramente los trato, sí, seguido, pero sí tengo, tengo muchos miedos. Bueno, uno que siento que puedo contar acá, yo cuando era más pequeña yo tenía pánico escénico. ¿Sí? Sí, no me subía a los escenarios, mientras más atrás mejor, no me gustaban ni las obras, incluso cuando iba, no me acuerdo si era en kinder o en primero básico, me habían dado el papel protagónico para una obra de Ariel, de Ariel de la Sirenita. Y yo no quería, Dios mío, yo no quería ser Ariel, entonces elegí ser un pescado de esos de atrás, o sea, mientras menos exposición tuviera, para mí era mejor. ¿Y cómo lograste sobrepasar este miedo escénico? ¿Cómo rompiste el hielo? ¿Cómo lograste? Porque una vez me enojé. ¿Sí? Me enojé porque yo nunca participaba en concursos de canto o algo así. Siempre me querían hacer participar, me decían, pero tú deberías hacer esto, esto, otro, y yo, es que no, es que no, es que no. Y una vez fui a uno y por la poca experiencia que tenía, siento de que no llegué a donde quería. Ah, claro. Y yo dije así como, esto es solo culpa mía por no querer atreverme a hacerlo. Y dije, no, yo ahora me voy a atrever, oportunidad que se me presente, oportunidad que tomo. Y audiciono a rojo y quedé y fue como... Claro, ese es el momento para prepararse. Dio un muy gran salto, no me lo esperaba. Claro. Bueno, yo te confieso que yo también, cuando yo tenía como 12, 13 años, yo también era de las que me sentaba atrás. Yo era súper tímida, era muy tímida. Pero con el tiempo tomé clases de teatro y eso me ayudó, aunque tú no lo creas, a lograr tratar el miedo escénico. Porque yo de hecho iba a reuniones sociales, incluso ya teniendo 17 años, y la gente, mis amistades me decían como que, te comió la lengua el ratón, así, o sea, entre amistades, y era por eso. Wow. O sea, que yo creo que eso que tú dices es súper importante. Así que seguramente hay mucha gente en casa que está tratando con el miedo escénico y simplemente atreverse. Sí, la cosa es empezar. A mí lo que me dio mucha experiencia fue el programa también, claro. Porque, claro, yo cero experiencia y me presenté y quedé blog. Y fue cuando me evaluaron por primera vez que me dijeron, no, es que esto está así, esto está mal, y esto otro, que yo quedé así como... Claro. Ok. Tú haces, Millara, quizá algún trabajo social, algún aporte social que hayas hecho en algún momento como artista, como profesional en tu carrera. No, hasta el momento no. Hasta el momento no, pero lo tienes proyectado para un futuro. Es un plan que tengo para un futuro. Perfecto. Me encantaría, ponte tú ahora que lo dices, como... Obviamente me encantaría abrir como una discográfica yo, pero son planes muy de futuro. Y ayudar a gente que de repente se ve como muy nublado cuando se le cierran las oportunidades, como que agarrar a esa gente y... Claro. Y cuando hablamos de oportunidades, ¿crees tú que el mercado chileno tiene como ese aporte y ese apoyo, sobre todo a la mujer, para generar música como la que tú haces, del género pop, o definitivamente crees que falta un poco más de apoyo? No, siento que hasta el momento falta apoyo y falta abrir mercado. Claro. En ese sentido. Me estoy atreviendo a hacer. Buenísimo. Bueno, y por allí se viene un proyecto nuevo para mi Yaray. Adelántanos un poquito de ese proyecto para que todas aquellas personas te puedan seguir en las redes sociales y enterarse también. Bueno, voy a tener un lanzamiento dentro de poco. Y también este año ya planeo sacar mi EP, mi álbum. Yo creo que... Es que no puedo decir fecha, pero va este año sí o sí. Así que si pudiesen seguirme y pudiesen disfrutar conmigo sería muy bacán. Claro. Bueno, Millaray, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya con esto nos despedimos de este segmento maravilloso, pero los invito a que se queden con nosotros. Vamos a una pausa comercial y al regreso vamos a continuar bailando. Ahí veremos si te animas. ¿Te parece? Así que ya volvemos. Vamos a enseñarle unos pasos de baile a la gente en casa de cumbia, ¿te parece? Ya. Eso. Vamos con el básico. Pasito adelante. Adelante. Ok. Suavecito. Ahí vamos. Eso. Cambiamos. Eso. Eso. Ahora le damos más fuerza. Le damos más. Ok. Bajo tú. Eso. Ahí estamos trabajando piernas. Ok. Cambio. Eso. Para quedar parejos. Muy bien. Y con esto tonificamos más que nada glúteos y piernas, ¿cierto? Claro. Ahora atrás, cruzado. Ok. Abro brazo. Para trabajar. Trece. Mira, dos adelante. Atrás. Brazos. Y le ponemos la parte divertida. Nos tocamos. Ok. Esta es la parte que nos gusta. Apunta. Eso. Adelante. Apunta atrás allá. Eso. Repetimos. Hay un paso, chicos, que yo no sé si ustedes lo saben. Una más. A ver. Hay un paso que yo quiero que ustedes hagan. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es? Eso. Pasito, pasito. Ah, pero es que yo también tengo paso. Ese no se le esperaba. Retomamos, retomamos. Ahora sí, cosa seria. Balanceamos. Otro pasito de cumbia en la bandeja. Mira. Cambio. Eso. La agarramos. Ahora vamos y le ponemos la cintura. Mira. Eso. Para de un lado. Vamos. Para atrás, pasito. Mira. Abro. Muy bien. Primer pasito para trabajar. Pierna adelante. Atrás. Eso. Eso. Bajando. Eso. Ay, qué rico. Cambio de pierna. Eso. Facilito. En sus casas. En la bandeja con nosotros. Apuntamos doble. Y apuntamos a la cámara. Eso. No se tomó. Otra. Y una. Bien abajo. Eso. Ahí sí. Dos. Lo hemos dado todo bien. Se le pone estilo. Bueno, definitivamente lo han dado ustedes. Yo estoy aquí. No, pero los estaba viendo. Los estaba viendo. Hay varios pasos que aprendí. Hay un paso por allí que vi que es como. Es un paso fuerte. Es como así. Es como así. Como que potito, potito. Esa. Esa. ¿Por qué no les parece? ¿Qué les parece si lo hacen para que la gente en casa lo vea? Sí. Yo vi. Yo vi. Bueno. Quiero que expliquemos cómo se hace el paso. Sí. Vamos aquí el modelo. El modelo. A ver, a ver, a ver. Todas las mujeres en casa viendo esto. Bueno, mujeres y hombres porque para todos hay. Vamos a tener una infidencia. Eso. Vamos a tener una infidencia. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, ay, ay. Acérquese camarógrafo, por favor. Acérquese. Miren esto. Esto está bien entrenado. Esto está bien entrenado. A ver. Si van a hacer estos pasos en casa, hay que practicarlos muy bien. Los prohibidos, los prohibidos. Los pasos prohibidos. Hoy es viernes, nuestro cuerpo lo sabe y sabe que nos vamos a carretear. ¿Ustedes a dónde se van hoy? Hoy día nos vamos a dónde. A dormir. ¿A dormir? No. No. Bailamos aunque sea bajo la lluvia. Claro. Ay, pero eso sería algo muy romántico. No, sí. Mira, nosotros tenemos varias. Vamos, ponte el micrófono más cerca para que la gente te pueda escuchar. Bueno, aprovecho. Te mandamos un saludo. Nosotros hacemos clases en la Florida y hay muchas alumnas de nosotros en la Florida que nos han acompañado a la clase hasta lloviendo, ¿sabes tú? Sí, está. Pablante mojado, le ponemos un paraguas al parlante. Vamos y hacemos la clase bajo la lluvia. Bien, me gusta. Me animo, me apunto y nos vamos. Ahora sí, chicos, quiero invitarlos a quedarse porque nos vamos de inmediato al momento random junto a Mijaray, la artista del segmento anterior. Vamos a compartir con ella un segmento bien entretenido donde nos va a responder algo random. Lo primero que se le ocurre y por supuesto que lo primero que ella tenga en mente. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Mijaray. Pueden quedarse porque ustedes también forman parte de este programa el día de hoy. Y así ella se siente animada. ¿Cómo están? Sí, ahora sí ya. Lo mejor de todo esto, Mijaray, es que va a ser el momento random del día. Tienes apoyo y compañía. ¿Vamos a hacer todo el momento random? Bueno, o sea, sí, puede ser, puede ser. Puede ser, ¿qué les parece, chicos, si comenzamos con las preguntas de Mijaray? Si tuvieras hoy bajo la lluvia, con esta lluvia maravillosa, pero esta lluvia estaría cayendo en París y tuvieras que tomarte un café, un vino o un whisky con alguien, ¿cuál sería esa persona? Sería con mi novio. Ay, por favor. ¿Y qué con su novio? Usted, un momento romántico del día. Póngale música romántica. Dijo que sí. Es que no se puede equivocar. Música romántica. Si tuvieras que elegir a uno de ellos, a uno lo matas. A uno te lo comes. No me metas en problemas, mujer. No me metas en problemas. ¿Ves Bridgerton con él? Sí. No, sí, voy en serio. Lo siento, chicos. No podemos continuar con el juego, señor director. No podemos continuar con el juego porque ella está comprometida. Yo todavía tengo espacio. Todavía. Así que, ¿ustedes están casados? Están casados. Están casados. También están casados. ¿Están casados, real? Sí, están casados. Están casados. Tienen familia, tienen familia. No, yo también tengo familia. Acá tenemos nuestro último eslabón de la cadena perdido. Ah, ok. Pero camarógrafo, enfóquelo bien porque está soltero, disponible. Tenga su número ahí. Exacto. Envíenle mensajes completamente en vivo. Millaray, cuéntame algo. Si pudiera ser algún animal, ¿cuál serías? Sería un león. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sería un león. ¿Serías un león? Sí. ¿Y por qué? Mi animal favorito. Y también me gusta, de repente, cuando estoy aburrida, ver documentales de leones. ¿Sí? Como para ver cómo... Sí, como bien. O sea, eso es bien raro. Sí, sí. Pero tu novio, ¿sabe? ¿Sabe que te gustan los documentales de león? Sí. Sí, ah, ok. No, era para que lo supiera y que te conociera bien. No, sí, lo tengo hasta acá tatuado. Un león. Ah, ok. Es muy lindo. Sí. ¿Qué tal? El león, enfoque, por favor, el campeonato de león. Gracias. Mostremos, Millaray, a todos tus fanáticos. Ah, mi losito. El león de Millaray. No, me van a decir, no, sea tatuado y más. Que siempre me dicen eso. Por allí te están llegando mensajes, Millaray, que te falta color en ese brazo. ¿Qué te parece? ¿En serio? Sí. ¿Me dijeron eso? No, que te quieren hacer tatuajes de color. Ah, no, no me gustan los tatuajes a color. No, no. O sea, tengo uno. No, pero como que fue el primero y el último que me hice, dije. Claro. Si tuvieras que dar un concierto en este momento, obviamente con el público fanático que te espera, ¿das el concierto bajo esta lluvia o lo cancelas? Pucha, yo lo daría bajo la lluvia, pero por temas de que como todo un equipo en el escenario, yo creo que lo cancelarían, como que no iría por mí. Sí. Pero yo lo haría, sí, en verdad. Claro, no, y yo creo que la gente iría. No, después todos se enferman y me denuncian, no. No, pero yo creo que la gente iría igual. La gente iría, sí, sí, sí. Si tuvieras algún superpoder, Millaray, ¿cuál sería? Ser invisible. ¿Sí? ¿Te gustaría ser invisible? Sí. ¿Y por qué? Que a veces quiero estar sola, así que no se va a hacer necesaria. ¿Y a ustedes, chicos, qué superpoder les gustaría? Está bueno ese de ser invisible. Es que sí o no, porque de repente te quieren hablar y tú, pa, desapareciste. No desaparece, pero realmente el mundo. Bueno, no, pero ser invisible también hoy en día se puede lograr. Claro, claro, claro. En este momento... O sea, ahora no, pero... Yo creo que el mío sería teletransportarme, porque a veces yo un poquito atrasado a mis clases, entonces diré un trabajo a otro y con los tacos que hay hoy en día, difícil. Teletransportarme sería mi mejor poder. Claro, y por acá, porque no lo podemos dejar por fuera. ¿Cuál es ese superpoder? Mira que te están llegando mensajes allí de... Correr a superrápido como Flash, así, me encantaría poder... No tendría que transportarme, sí, pero como me encanta cocinar la naturaleza, puedes recorrer. Correr. Uy, a Flash, a mil kilómetros por hora. Buenísimo. Millara, por ahí están preguntando qué lástima que estás comprometida, pero dicen que quieren saber si tú cocinas. Porque dicen que si cocinas, porque las mujeres bonitas dicen que no cocinan. Sí, cocino, pero es verdad que si un día puedo morirme de hambre, lo hago. Sí. Pues sí, cocino. Sí. Bueno, entonces ya con esto, Millara, y nos vamos bailando, ¿qué te parece? Yo sé que ya el miedo escénico lo superamos hace años. Sí. Sí, ya, ya. En mí igual me hacían bailar mix hace tiempo. Aquí vamos a hacer... Sí, además ellos son los que van a bailar, nosotros vamos a bailar. Ah, no, pero realmente vamos a bailar, ok. Sí, vamos a hacer, pero un paso, una cuestión lenta, lenta. Ustedes son los que dicen, yo, yo, sí, vamos, vámonos. Gracias. No. Vivo. Para que conectemos. Así soy yo en el amor, Millara, tranquila. Nos vemos, lunes, 14.30 horas, completamente en vivo. Chile con estilo, platos típicos, salud y vida, turismo y viajes, moda y belleza, empresas y pymes, todo en Chile con estilo. Gracias. 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 Gracias.